En días anteriores, moradores de la calle 13 de Abril del sector Huertos Familiares de Azaya expresaron su preocupación por el estado de la vía, que presentaba grandes baches dificultando la movilidad. Como una solución parcial a la problemática, la Municipalidad Ibarra inició una intervención en la zona. Hemos ya intervenido varias veces en esta calle 13 de Abril, desde que nos hicimos cargo de la dirección de obras públicas. Sin embargo, el constante tráfico, buses, el estado en sí de la estructura de la vía no es bueno. Entonces siempre se están produciendo este tipo de cosas. Ahora, en esta semana, hemos dispuesto, y de hecho en este momento están trabajando a la altura del estadio de la Universidad Técnica del Norte y también acá en la parte del INFA, están trabajando dos grupos de trabajo que van a, digamos, acoplarse hasta el centro de la vía, arreglando la mayor parte de baches. Esta es una alternativa previa a la solución definitiva, que se ejecutará a mediados de este año con el asfaltado de la vía, que es parte del trazado del anillo vial. La ejecución de obra estaría iniciando a mediados del mes de junio o a más tardar la primera semana del mes de julio de este año. Entonces ahí va a cambiar totalmente el panorama. Y en ese sentido también se ha venido socializando como parte de los requerimientos, no solo del Banco Mundial, sino también los nuestros, el tema más complejo que es el de las expropiaciones. Según el director de obras públicas de la Municipalidad Ibarra, durante las socializaciones realizadas el pasado fin de semana, se resolvieron las principales dudas que genera el proyecto en la comunidad. Y realmente no han habido ningún tipo de ponencias en contra de este proyecto, al contrario, más bien me están apoyando mucho, claro. Hay algunas personas preocupadas por ciertas afectaciones que normalmente se dan en estos casos. En cuanto a la ejecución de las vías adyacentes a la principal, se mencionó que algunas se encuentran ya en desarrollo y se integrarán otras priorizando aquellas que permitan la interconexión de la obra. Vamos a tratar de hacer lo que más podamos con el presupuesto que se tiene, ¿no es cierto? Pero para nosotros, por el momento, es la ejecución de la vía y ciertas vías que nosotros consideramos que son estratégicas para poder alimentar este anillo vial, dando prioridad al tema del tránsito público de buses. La intervención en la 13 de abril incluye además la ubicación de veredas faltantes en algunos tramos de la calle, que además contará con una ciclovía y colectores de alcantarillado marginales. Con imágenes de Cristian Miño, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.